Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy traemos un video que está ardiendo en las redes sociales. Y es que los salvadoreños no pueden creer lo que pasó. Están furiosos porque México le pasó por encima a Honduras con una goleada de 4 a 0. Pero lo más impactante es que ahora nos acusan de no tener jugadores en la élite. Así como lo escuchas, nos están tachando de tener una selección limitada y sin estrellas de talla mundial. ¿Qué está pasando? Aquí te lo contamos. México demostró quién manda en el terreno del juego, una goleada que dejó a todos boquiabiertos. Pero lo que no esperábamos era que los comentaristas salvadoreños, con el corazón partido, no pudieron evitar desear que Honduras sacara un resultado positivo. Incluso dijeron que quería que ganara Honduras. Increíble. ¿Acaso la rivalidad es tan fuerte que ya no pueden ver a México ganar ni un solo partido? Te vi bastante decaído en ese partido de México-Honduras. Yo creo que Honduras lo podía hacer mejor. Te vi bastante mal. Sí. Me sentí triste. La verdad que hasta quise que ganara Honduras, fíjate. Sí, yo también quería ganar. La verdad no quería que ganara Honduras. Y sabía que iba a ganar México. Pero no me imaginé que iba a ser de una forma tan abultada. Yo puse 3 a 0. Ahí están los pronósticos de Samuel. Lo que pasa es que el penalti absurdo del último minuto me arruinó los pronósticos. Sí, bueno. No elegiste creer mucho. No, tampoco elegí creer. O sea, a la hora de querer ganar dijo lo lógico. Lo elegí que ganara México. Pero bueno, ya se tiene ese resultado. No tiene gente en la élite en México. Bueno, no tiene gente en Champions. Tiene a Raúl Jiménez y a Edson Álvarez. Pero ayer, a mí me sorprendió que ganara con tanta claridad. Yo creo que Honduras... Le cedió mucho la iniciativa. Eso es todo. Verdad, México no es un gran superequipo. Es como el nivel que teníamos nosotros en el 97, digamos. Es que mira, yo decía que México es un equipo limitado. ¿Por qué? Me dije, voy a decir que es limitado. Hubo tiempo que México tenía jugadores en el Barça. El Chicharito estuvo en el Madrid. Estuvieron en Liga Premier. Estuvieron jugando Champions con... En el Calcio. Exacto. En Italia. En Alemania. Bueno, el Chucky fue campeón de Italia hace un par de años. ¿Y ahora quién tiene? Solo a Edson. Solo a Edson. Y sí, pero... Brillante, digamos. Brillante. Siendo titular... Yo creo que Raúl Jiménez está empezando a recuperar su ritmo. Sí. Pero ahí el Chucky está de salida porque ya se va a la MLS el otro año. Santi Jiménez está lesionado. No está jugando, aunque milita en el Feyenoord. Pero de ahí... O sea, la cantidad de jugadores que un tiempo México tuvo en Europa... Ochoa, de verdad, que estuvo... Ahora no tiene nada. Ahora todos están en Liga MX. Ves a la selección mexicana y todos son de Liga MX. Por eso yo pensaba que era una gran oportunidad para Honduras. Pero se los comió Toluca, ¿no? Se los comió el miedo, el pánico escénico. Y además, si viste las estadísticas, más del 80% de posesión para México. Y si bien la posesión no juega, cuando ves unos números así, sabes que estás contra un equipo que está esperando, está tirado atrás y no... El físico no te va a dar para estar tanto tiempo así y pasó lo que iba a pasar. Pero el físico no te da y no que Honduras que tiene el biotipo y tiene toda la gente más rápida y fuerte, pues... Pues no sé si le alcanza a la gente rápida y fuerte, pero ayer no le alcanzó a la gente rápida y fuerte. Para mí eso también rompe la... Para mí es una gran mentira que el biotipo te hace ganar. Totalmente. A mí me decía el profesor Armando Contreras Palma, es imposible defenderte los 90 minutos. Es imposible, no se puede jugar así. Un partido defendiéndote todo el tiempo, no se puede. Y ayer el primer tiempo, más que... Y dígame, ¿qué les pareció este resultado? A mí la verdad me pareció muy bueno. Yo creo que la selección mexicana por fin despertó y pusieron a los que vienen jugando mejor. Me da mucho gusto que hayan puesto a jóvenes que vienen haciendo una buena participación. Y pues me da gusto que haya funcionado, ¿no? Porque realmente estos jugadores nunca habían jugado juntos, pero lo hicieron muy bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta alineación o a quién meterían? Dejan la pregunta. Todo fue una entrega total del partido a la selección mexicana por parte de los hondureños. Que uno no puede creer, porque no salen a presionarlo así como lo presionaron en San Pedro Sula. A jugarle con más intensidad como jugaron en San Pedro Sula. A presionar, a morder, a incomodar. A salir rápido de media cancha hacia adelante. Sino que estaban bien, con dos líneas, bien juntitas en el primer tiempo. Entonces México aprovechó todo eso. Solo hizo un gol, obviamente, pero abrumó con el dominio a este equipo que físicamente para el segundo tiempo quiso adelantar un poco, pero tampoco como debían. Sino que siempre esperando, no salir a presionar, no salir a buscarlo. Yo creo que eso fue lo peor. Bruno, a Honduras le falla la idea, le falla la actitud. ¿Qué es lo que le falló a Honduras? Le falla un poco la objetividad y la autoestima y entender dónde están parados. Tienen el mismo mal que tenemos nosotros, ¿no? Que a veces creemos que porque se van a jugar estos partidos ya los tenemos ganados y no es así. Ellos pasan por lo mismo de diferente forma, pero al final, en resumen, es exactamente igual. Le ganaron a México 2 a 0 en un estadio peligrosísimo que probablemente los mexicanos hasta ciertos temores sintieron porque sabes que ahí una turba se te mete y no hay nadie que haga nada por ti. Esas inseguridades que muchos las ven como que no existen, pero sí, un jugador siente eso. Le ganaron a México porque México cometió errores puntuales, porque te da un envío anímico jugar con ese archirrival que te has creado en tu mente y que le has creado en la mente a toda la afición y que todo el país se crea ese enemigo deportivo igual que acá. Lo ganaron y creían que la tenían bastante encarrilada la eliminatoria, pero son dos partidos y no contaban ir a jugar allá a Toluca, a la altura, con todo un estadio. Y no solo fue la goleada, México dominó el 80% de la posición. Honduras ni siquiera pudo sostener la pelota. ¿Y qué dicen los salvadoreños? Que Honduras no salió a presionar, que se tiraron atrás. Pero claro, las críticas más fuertes vienen cuando aseguran que México no tiene nivel. México se los comió vivos y ellos se quedaron mirando. ¿Y la actitud de Honduras? Tremenda desilusión. Se quedaron atrás todo el partido, ni siquiera intentaron hacerle frente a México. Parece que el miedo y la inseguridad invadieron a los catrachos. Y claro, los salvadoreños aprovechan para tirarle toda la culpa a su técnico, Reinaldo Rueda. Qué fácil es señalar al entrenador cuando el equipo no da la talla. ¿Qué pasó con el coraje? ¿Qué pasó con la garra? Se les escapó el partido y la oportunidad histórica de ganar. Pero sigue siendo un estadio pequeño, la afición la tenía encima. Y no supieron aguantar. Claro, ahora los hondureños, ¿qué es lo que hacen? Tirarle la culpa al técnico, ¿verdad? Que es otro vicio que tenemos acá. Reinaldo Rueda. Sí, muy similares, muy parecidos. Guatemala, Honduras, por eso somos el Triángulo del Norte. Porque tenemos diferencias bien delgadas. Pero en suma somos bastante similares. Entonces, ahora la culpa es del técnico Rueda. Porque no salió a presionar, pero también salir a presionar implica que podés descubrir ciertos sectores del campo y en lugar de cuatro pudieron haber sido más. O sea, son situaciones que son bien difíciles de manejar. Que desde afuera uno las ve y le dice, ¿y qué pasó? Pero ya dentro de la cancha es otro cuento. Le das la iniciativa al rival y ahí vos solo te estás metiendo el cuchillo. Es decir, no le peleas la pelota al rival. Pero Honduras tiene para tomar la iniciativa ante México en México. Bueno, el partido fue muy diferente en Honduras. Por eso. Es decir, cuenta la cancha mide lo mismo para todos. Ah, pero sí. La cancha es de grama para todos. Juegan once contra once. Y si en el primer partido lo pudiste presionar, lo pudiste complicar, ¿por qué no lo complicas en el segundo juego? Les tiro una pregunta bien específica. El jugador, creo yo, el centroamericano de mayor perfil ahorita en el mundo es Luis Palma. ¿Por qué? Juega en la Champions League. También Blackman, el Panamí, juega en la Champions League. Aunque el esloban de Bratislava. Creo que el Celtic de Escocia está una grada arriba. Y Luis Palma juega en la Champions League. No jugó los 90 minutos en ninguno de los dos partidos. Y ayer fue titular en México y lo reemplazó el técnico Reinaldo Rueda. Digo, porque, ojo, aquí toda la gente dice, queremos un técnico mundialista, queremos un técnico colombiano. Pero al final México salió con todo. 4 a 0 sin piedad. A pesar de las críticas, a pesar de que muchos esperaban un tropiezo, México sigue demostrando que es un gigante del fútbol en América. Y ni los salvadoreños, y ni los hondureños, y nadie podrá detener. ¿Acaso no lo vieron? México está más fuerte que nunca. ¿Y ahora qué pasará en la semifinal contra Canadá? Muchos dicen que es un partido complicado, pero yo no lo creo. México está más listo para enfrentar lo que venga. La pregunta es, ¿quién podrá detenernos? Ni Honduras, ni Canadá, ni nadie. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que México sigue siendo el gigante de América? ¿O estamos perdiendo nuestro lugar en la élite del fútbol mundial? Déjanos tus comentarios, no olvides dar tu like, suscribirte y por supuesto activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!